Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 12 de la telenovela turca Bahari Beklerken esperando la primavera. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Bahari. Ella está llorando ya que su madre la está regañando. Selma muy enojada le dice que no sabe qué puede hacer con ella, cómo se fue sin su permiso. Filiz, hermana de Bahari, intenta calmar a su madre, pero esta le dice que no se meta. Selma le dice a Bahari que si vuelve a escapar la encerrará en una habitación para siempre y no podrá ni salir ni ver a nadie nunca más. Bahari solo llora y le dice que no volverá a irse. Selma, muy enojada, le dice que ya está muy bien avisada. Ella sale de la habitación a preparar la cena y Bahari se queda llorando desconsoladamente. mientras Filiz la consuela. El capítulo de hoy comienza con Jalil. Él está en la terraza de la mansión. En ese momento sale Neslihan y ella le dice a su esposo que ya está allí, están preparando la cena y si se quedará a cenar con ellos. Jalil le dice que por supuesto que sí, hoy cenarán juntos como una familia. Neslihan le sonríe y le dice que todos estaban tristes, preocupados, pero con el regreso de Ipek la casa volvió a la paz de antes. Jalil está muy feliz. Neslihan le dice que se ve muy feliz, no cree que esto sea solo por el regreso de Ipek. Neslihan le pregunta qué está pasando. Jalil le dice que tiene unos pendientes, pero cuando lo resuelva le contará. En ese momento se escucha la voz de la señora Melihan. Ella está llamando a Neslihan. Neslihan se va y luego el teléfono de Jalil empieza a sonar. Jalil contesta y es Mahmoud. Mahmoud le dice que está yendo a verlo como acordaron, está camino a la empresa. Jalil le responde que no, ahora está en la mansión. ¿Qué le parece si se ven mañana? Mahmoud le dice que está bien, entonces él se irá al banco a hacer el retiro del dinero. Jalil le dice que está bien. Mahmoud le pregunta cuándo puede ver a Ipek. Jalil le dice que organizará todo. Mahmoud dice que está bien, entonces queda pendiente. Ambos se despiden y Jalil corta la llamada. Él está feliz ya que podrá cerrar el trato con Mahmoud. La escena cambia a Ozan. Él está en la universidad, dentro del salón de clases en medio de un examen. Todos los alumnos están resolviendo el examen, pero Ozan no hace nada. Él solo está pensativo. El profesor se acerca a él y le pregunta qué le pasa. ¿Acaso entregará el examen vacío? Al parecer nada cambió entre este año y el año pasado. Ozan solo lo mira. Él escribe un texto en el examen y se lo entrega al profesor. Luego, Ozan se pone de pie y sale del salón de clases. El profesor lo mira y le pregunta qué cree que está haciendo. Ozan solo se va sin responder. Él está muy afectado por lo que está pasando con su tía Ipek. Él aún no sabe que ella ya regresó a la mansión. Ozan solo camina y atrás de él vemos a Perihan. Ozan. Ella está en la misma aula de clases de él. Ella al verlo salir repentinamente también entregó su examen y salió corriendo atrás de él. Perihan corre atrás de Ozan y le pide que la espere. Ozan la mira y Perihan se acerca a él y le pregunta qué le pasa. Ella le pregunta si quiere hablar de lo que está pasando. Ozan le dice que está algo confundido en este momento. Él se da media vuelta para irse y Perihan le dice que espere. ¿Qué le parece si hacen algo para que esté feliz? Ozan la mira y Perihan le dice que pueden tomar una taza de té, por ejemplo. Ella le da muchos detalles del lugar donde podrían ir a beber el té frente al mar, escuchando al mar y sintiendo la brisa. Ozan le sonríe y le dice que son muchos detalles solo para beber té. Perihan le sonríe y le dice que beber té es algo serio. Ozan le sonríe y le dice que entonces vayan. Ambos suben al auto de Ozan y se van. Regresamos a la mansión. La cena ya está lista y vemos a la señora Meliha, Halil y Neslihan sentados. Ipek entra al comedor y toma asiento. La señora Meliha muy feliz dice que por fin están todos juntos, como antes en la misma mesa. Neslihan le dice a Ipek que la comida fue preparada especialmente para ella y espera que le guste. Ipek le agradece. La señora Meliha dice que a veces hay problemas entre los miembros de la familia, pero lo más importante allí es hacer las paces, no permitir que un pequeño viento los separe. Halil le dice que es verdad, tiene mucha razón. Meliha dice que espera que su Dios bendiga a esta familia, que no permita que el orden de la familia se altere. La señora Meliha da la orden para empezar a cenar. Por otro lado vemos a Bahari. Ella está con su hermana doblando ropa en su habitación. Su hermana Phyllis le pregunta a Bahari qué hizo ayer. Ella le cuenta todo, que estuvo con Ipek, que ella se sintió mal, pasaron la noche en un hospital. Al día siguiente fueron a un restaurante a desayunar y luego fueron a la casa de Homer. Homer tiene una casa muy bonita, tenía un cuarto decorado para una niña llena de juguetes. Phyllis le pregunta dónde estaba su familia. Bahari le dice que no sabe, nadie dijo nada. Phyllis le dice que quizá estaba en la escuela, pero Bahari le dice que no lo sabe. Lo más probable es que sea una niña pequeña, ya que estaba decorado como para una niña muy pequeña. Phyllis solo la mira y ambas siguen doblando ropa. Luego de un rato Selma entra a la habitación, se sienta al lado de Bahari y le pregunta qué hizo ayer y a dónde fue. Bahari solo le dice que no hizo nada. Selma ríe y dice que al parecer no quiere contar nada, quiere tener todo en secreto. Phyllis le dice a su madre que no moleste a la niña, ella no hizo nada, ya se lo dijo. Selma sigue insistiendo a Bahari para que le cuente qué fue lo que le dijo a Ipek. Bahari, asustada, le dice que no dijo nada. Selma le dice que acaso no sabe lo que le pasa a los niños que mienten a su madre y se van a la calle sin permiso, les ponen un elástico en el brazo y les cortan el brazo. Bahari se asusta, está a punto de llorar, pero su hermana Phyllis la abraza y le dice a su madre que se calle y que deje de asustarla. Selma solo ve a Bahari y empieza a reír. Bahari le pregunta a su madre si no irá a la escuela. Selma la mira y le dice que tiene tiempo para vagar por las calles, pero no para ir a la escuela. Phyllis le dice a Bahari que ella habló con su maestro, él preguntó si Bahari estaba enferma, porque no fue a la escuela. Selma le dice que debió decirle que Bahari está bien, pero enfermó a su madre con sus locuras. Bahari mira a su madre algo triste y Selma le dice que ella se encargará, la escuela está muy lejos, así que hablará con Neslihan a ver si Bahari seguirá yendo a esa escuela o la cambiarán a una más cercana. Bahari mira a su hermana Phyllis y ambas sonríen. En la entrada de la mansión vemos a Suheila, hermana de Neslihan. Neslihan la ve por la ventana, sale y le pregunta a dónde va. Suheila le dice que irá al trabajo y Neslihan le dice que está trabajando mucho, parece que estuviera tramando algo. Suheila le dice que no, solo está trabajando, pero ella no entiende por qué no trabaja. Neslihan le dice que ella no trabaja en una empresa, no estudió en una buena escuela, pero aprendió mucho en la escuela de la vida y la primera prueba que realizan es la del matrimonio y cómo sobrellevar un buen matrimonio, quiere verla cuando esté casada. Suheila le dice a su hermana que otra vez está trayendo el tema del matrimonio. Neslihan le dice que sí, es una de las reglas básicas de la vida, pero no la distraerá más, que mejor vaya a trabajar. Neslihan entra a la mansión y Suheila se va. Lo que pasó aquí es que Suheila realmente está enamorada de Omer, el exesposo de Ipek. Suheila está intentando conquistarlo, pero ella no sabe que Omer antes tuvo una relación con Ipek. La escena cambia a Ozan, él está sentado en la orilla del mar tomando té con Perihan. Ellos terminan de tomar el té, se miran y sonríen. Ozan le dice que deberían ir a comer. Perihan mira su reloj y le dice que no cree que sea posible, la hora se pasó muy rápido y tiene que ir a casa. Ozan le dice que se calme, si tiene que ir rápido entonces la llevará. Perihan le dice que no, que no se preocupe, ella irá sola. Ozan le dice que no, sea tonta, él la llevará. Ambos suben al auto de Ozan y Perihan le indica el camino. Luego de un rato ellos llegan a una mansión. Perihan le dice que allí es, ella le agradece por el tiempo que pasaron, pues la pasó muy bien. Ozan le sonríe y también le agradece. Perihan se despide, baja del auto de Ozan y se acerca a la puerta de esta mansión. Ozan se va y Perihan saca su teléfono, llama a su madre y le dice que llegará tarde, ahora tiene que dictar unas clases particulares y terminando irá a casa. Ella corta la llamada, toca el timbre y entra a la mansión. Al parecer Perihan tiene miedo de mostrarle su casa a Ozan, tiene miedo que él vea que es de clase social baja. Regresamos a la mansión Asimoglu. Vemos a Bahari en su habitación con su madre Selma y su hermana Feliz. En ese momento tocan a la puerta. Bahari abre rápidamente y es Ipek. Bahari sonríe e Ipek le pregunta si pudo descansar. Bahari le responde que sí. Ella le pregunta si ya se siente mejor. Ipek le sonríe y le responde que sí. Selma se acerca y le dice a Bahari que no deje a Ipek parada en la puerta y que la invite a pasar. Bahari la invita pero Ipek dice que no quiere causar molestias. Selma le dice que no es molestia. Ipek entra a la habitación y Selma le pregunta si quiere tomar té. Ipek le dice que no, que no se preocupe, igual no se quedará mucho tiempo. Ipek le dice a Selma que lamenta lo que pasó ayer. Bahari hizo una travesura. Ella salió de casa pero es porque quería ir a ver a su padre. Se sentía triste. Ipek le dice que ella entiende eso ya que ella también perdió a su padre a una edad temprana pero ya habló con Bahari y ya no se volverá a repetir. Selma le dice que no se preocupe, a veces ella se enoja por lo que sus hijas hacen pero nunca les levantó la mano y tampoco les levantó la voz. Bahari mira a su hermana y ambas ponen un rostro como diciendo que su madre está mintiendo. Selma le dice a Ipek que es difícil ser padre y madre a la vez y se asustó mucho cuando Bahari se fue sin previo aviso. Obviamente cuando llamó a avisar que estaba con su hija ya se tranquilizó. Ipek le dice que espera que ya no se vuelva a repetir algo como esto. Bahari e Ipek se miran y ambas sonríen. El capítulo acaba con Homer. Lo vemos sentado en la costa pensando. En ese momento llega un auto y baja Suheila. Ella se acerca a Homer y le dice que escogió un lugar interesado para conversar. Homer le dice que le gusta mirar el mar desde allí, le trae paz. Suheila le dice que es interesante, ella le pregunta si él siempre es así y Homer le pregunta a qué se refiere. Suheila le dice que es una persona calmada, hace tiempo que no lo ve con nadie, está solo, ni siquiera vio a nadie en su casa cuando fue, no tiene familia, no quiere que la malinterprete, ella no quiere detalles de su vida privada, solo es algo de curiosidad, ya que si en algún momento ella tiene que invitarlo a alguna reunión entonces quiere saber si tiene familia para añadirlos a la lista de invitados. Homer la mira y le dice que está viviendo solo desde hace mucho tiempo si eso es lo que quiere saber. Suheila le dice que a veces estar solo un tiempo es necesario. Homer le dice que él ve a la soledad como una amiga y no como una necesidad. Homer le dice que deberían tomar algo caliente y luego revisar los diseños. Suheila le dice que quiere café. Homer le dice que está bien, ella lo mira y empieza a sonreír. Lo que pasó aquí es que Homer y Suheila están trabajando juntos. Suheila, como ya les habíamos dicho, está enamorada de Homer, pero no sabe lo que realmente pasa, que él fue expareja de IPEC. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.